Los daños ocasionados a un kiosco de diarios y confites de Alameda con Tres Oriente en Talca fue la gota que rebalzó el vaso. Esto motivó a que representantes del sindicato número uno de suplementeros de la ciudad pidiera ayuda para elevar la seguridad de sus fuentes de trabajo. Se reunieron con representantes del gobierno regional en búsqueda de una solución a esta problemática. Hubo respuestas. Así que vamos a trabajar un proyecto de alarmas también con ellos y ellos también nos traen muchas sugerencias para poder difundir los lugares turísticos que tenemos en la región del Maule y también difundir a través de nuestra Corporación de Desarrollo Regional, junto al trabajo que realizaremos con ellos, los lugares turísticos y además los lugares donde se encuentran los distintos servicios públicos en cada una de las comunas. Es un gremio que ha tenido que buscar alternativas para subsistir debido a los bruscos cambios tecnológicos. Sin embargo, esto no ha impedido que sigan adelante con su quehacer. Valorar cómo se han mantenido y sustentado en el tiempo. Ustedes saben que con la modernización y las tecnologías, obviamente, los suplementeros han tenido que reinventarse y nosotros queremos reforzar el compromiso de trabajo mancomunado, no solamente para apoyarlos, para que ellos puedan participar de sus juegos recreativos, sino que el compromiso además de poder apoyarlos en cada uno de sus kioscos para que ellos puedan tener más seguridad. El encuentro sostenido entre el sindicato y la máxima autoridad regional permitió, además de fortalecer este futuro proyecto, buscar recursos para una interesante actividad que tendrán muy pronto en el norte de nuestro país. La misión de poder obtener algún beneficio respecto de los juegos recreativos que tenemos en Arica. Somos 10 representantes de cada sindicato en los que nosotros tenemos que costear todo, pasaje, vejimenta y estadía. Y esa fue la razón principal por la que acudimos a la gobernadora para recibir apoyo. También ofrecerle nuestro apoyo como suplementeros en todo lo que pueda ser entregar información. Estamos todos los suplementeros aptos a poder colaborar también con esta obra. Un acuerdo que beneficiará a ambas partes. Por un lado, los suplementeros obtendrán recursos para esta actividad recreativa y en la mejora de la seguridad de sus kioscos. Y por otra, el gobierno regional tendrá la posibilidad de difundir su labor en estos puntos de referencia para la vida cotidiana de la comunidad. Y por otra, el gobierno regional tendrá la posibilidad de difundir su laboral en estos puntos de referencia. Y por otra, el gobierno regional tendrá la posibilidad de difundir su laboral en estos puntos de referencia.